Hola, ¿qué tal amigos de Respuesta TV? Los saluda Madeleine Yosahandi y esto es lo que está sucediendo aquí en Cancún. Presentan vehículo especial de bomberos. Tras meses de intensas gestiones por parte del director de bomberos, Tomás Hurtado Morris, este viernes se presentó el camión tipo escalera de rescate donado por el gobierno de la ciudad de Naperville, Illinois, al heroico cuerpo de bomberos de Benito Juárez. Nos lo donó la ciudad de Naperville, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y lo trajimos de Chicago a Florida, a bordo de un camión de esos planos, y luego de Florida a Puerto Moreros en un carguero. Este camión es una, le llaman escala, ladder truck, camión de rescate de altura y rescate urbano. Cuenta con una escalera que se puede desplegar 145 pies de altura, puede dar servicio a edificios de 10 hasta 12 pisos de altura. Una unidad vehicular de atención a emergencias única en el estado, con lo que se ampliará y reforzará la cobertura de servicios, en beneficio de los benitojuarenses y turistas, afirmó el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres. Con información de Corresponsales, reportó Ingrid Jocelyn para Respuesta TV.